Néstor Iviarte, Moisés Arisa, el futuro concejal, me extrañaban, bábaro. Siempre que te veo no sé qué me das, no sé lo que me das, tú eres la que me pone a marchar, la que me pone mal. Aunque yo tenga miles de mujeres, mi corazón te prefiere, cada día te amo más. Porque tú eres la que yo quiero, la que yo amo, la que me mata, con tu figura de ángel me tiene loco, no sé qué pasa. Porque tú eres la que yo quiero, la que yo amo, la que me mata, con tu figura de ángel me tiene loco, no sé qué pasa. El King Chico Puma, Lucas Sensación, el Loreto Nene Rafa Divino, la pelúa y la chica coqueta. Y yo sé, esa chica será pa' mí, y aunque muchos le tiren que, yo sé que ella a mí no me falla, falla. Y yo sé, esa chica será pa' mí, y aunque muchos le tiren que, yo sé que ella a mí no me falla, falla. Siempre que te veo no sé qué me das, no sé lo que me das, tú eres la que me pone a marchar. Porque tú eres la que yo quiero, la que yo amo, la que me mata, con tu figura de ángel me tiene loco, no sé qué pasa. Y me bajó, Calvo, Efecto, Iván, Tegra. Dan Carlos, Efecto, Efecto, DJ Papi, DJ On. Y como esto va a pelucarse, dice así, vaya. Yo no sé qué me das, pero cuando yo te veo, eh, oh, eh, me pone mal tu mamá, ven pa' acá, yo quiero demostrarte lo mucho que te amo. Yo no sé qué me das, pero cuando yo te veo, eh, oh, eh, me pone mal tu mamá, ven pa' acá, yo quiero demostrarte lo mucho que te amo. Y yo sé, esa chica será pa' mí, y aunque muchos le tiren que, yo sé que ella a mí no me falla, falla. Y yo sé, esa chica será pa' mí, y aunque muchos le tiren que, yo sé que ella a mí no me falla, falla, el pastrana y el mono complique. Yo no sé qué me das, pero cuando yo te veo, eh, oh, eh, me pone mal tu mamá, ven pa' acá, yo quiero demostrarte lo mucho que te amo. Yo no sé qué me das, pero cuando yo te veo, eh, oh, eh, me pone mal tu mamá, ven pa' acá, yo quiero demostrarte lo mucho que te amo. Siempre que te veo no sé qué me das, no sé lo que me das, tú eres la que me pone a marchar, la que me pone mal. Aunque yo tenga miles de mujeres, mi corazón te prefiere, cada día te amo más.